Sin subtítulos Un buen dato acá El que trae Mirabelli Y para profundizar en esto Porque nosotros no somos nada profundo Tenemos a Matías Lertora Que vamos a decir todo lo que hace Igual que el año pasado Periodista, crítico en Radio Palermo En Radio Rivadavia Periodista también de cines argentinos Luego de esta presentación Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Acá debatiendo y discutiendo un poco sobre No sé si nos estamos explicando Si estamos explicando bien al público O estamos haciendo como una sopa peor De lo que arrancamos ¿Cuál es la premisa? No, no, la premisa es explicar por qué se ha ido Esta, o cómo Cómo ha cambiado la televisión En los últimos años y las series sobre todo Y que le ha ganado como espacio, por ejemplo Que la gente ve muchas más series y va un poco menos al cine O por ejemplo te comenta más de una serie Que de una película Puede ser Ahí, a ver, yo compro eso en el sentido de que Por ejemplo, yo veo muchas series No sé si voy más al cine ¿Sabés cuánto número exacto ves? Cuantificar las horas semanales que te dedico cada hora Pero me parece que están en auge ambos Cine más lejos El año pasado en Argentina tuvimos récord de espectadores de cine Que no se rompía desde el año 2004 Más de 50 millones de personas fueron al cine O sea, somos más de los habitantes O sea, uno coma aire decimales Por todos los habitantes Foran al cine Llega que ver cuántos de esos también ven series O bajan series O las ven en la tele Las graban O lo que sea Pero sí, es muy interesante lo que decir Sobre todo por cómo vienen últimamente Y cómo La técnica cinematográfica de las mismas Estas grandes producciones Que estamos esperando todos durante meses Y cuando falta poquito Para que se estrenen las nuevas temporadas Son todo un evento Cuando terminan también El cine más lejos O sea, cuando terminó Walking Dead Hace unas semanas atrás Fue como ¡Wow! La noticia Y hoy, por ejemplo Salió publicada la primer foto de Rick De la temporada 4 Que se estrena en octubre Y también es como una gran noticia eso ¿Por qué ha habido este cambio de calidad? Antes el cine era lo que ofrecía calidad Y la televisión Te ofrecía entretenimiento Pero no tanto esa calidad Si tenés alguna opinión formada por eso Sí, yo creo que O sea, viene a raíz De esta Vieron que se habla del New Hollywood De la nueva época dorada Hollywood Sí Que tiene sus principios En la década del 70 Gracias a talentos nuevos Que fueron los Los primeros Los primeros realizadores Que mamaron Hollywood O sea, que vieron mucho cine Porque los que había En la década del 40 y 50 Fueron como los primeros Después En los 70 Apareció Un Scorsese Apareció un Coppola Apareció un John Lucas Que se criaron Viendo películas Y bueno A mí me parece que Que ahora está con esta Tercera generación Que fue la La que creció Viendo a Lucas A Coppola A Scorsese A otros directores Que fueron surgiendo En los 70 En los 80 Y me parece que hay Tanto Tanto talento Tanto material Y el cine Y la televisión O sea Son como primos Son primos Te lo diría Hay mucha gente Que labura en un lado Y labura en el otro Y se consigue Hoy en día Desde hace Varios años Como Producciones No sé Piriculeras O julioenses A esta serie Yo creo que pasa Por el lado De la gente Que está atrás No solo Los que los dirigen Sino Los guionistas Como lo plantean Mismo los productores Hacen me parece Un acercamiento En base A cosas Exitosas Que se hicieron Me parece Que tal vez Esto surgió En la década Del 90 Si bien hubo Muchas series Muy famosas Y muy paradigmáticas Me parece que El primer salto De calidad Cinematográfica En un principio Fue Los 90 Con los Experientes X Que eso fue La primera Serie boom De culto De esta nueva Era Si bien repito Había Muchos En los 80 Hubo muchos Me parece también Que en los 90 Gracias a eso Fue el primer Fenómeno Mundial Que hubo De esta nueva Época Sacando clásicos Como El Autofantástico Bonanza Etcétera Y el Supongo Más viejito Me parece que A partir de ahí Se empezó A hacer Un poco Más popular La cosa Y después Se trasladó De generaciones También O sea Hubo un acercamiento Muy importante De los que Fuimos Adolescentes En fines de los 90 Con por ejemplo Con Joe Whedon Con Buffy Ángel Siles Todas Esas grandes Producciones Que Después Tal vez Nos engancharon Con ese mundo Que Empezó A producir Cada vez más cosas Que hoy podemos Consumir Y también Fue de la mano Con el crecimiento De internet Hoy No sé Es ilegal Lo voy a decir ahora Pero también Es inevitable Estamos todos A uno o dos Clicks De tener En simultáneo La serie Que estamos esperando Uno no se ha Que verlo con la serie En cable Para los que Tenían cable Y esperar Con meses De diferencia Y muchas veces Doblado Hoy en día Ya por mismo Amor al arte Los fanáticos Subtitulan Esas series A las horas De que están Publicadas online Los fansubes Los fansubes Domingo a la noche Domingo a las 2 o 3 de la mañana Ya la tenés para ver subtitulada Así que Que te aguantás El tiempo de espera Para los subtítulos Y si sabes Inmigo Puedo ver A las 11 de la noche Lo que yo creo Que pasa Del lado Del espectador Y por ahí Es un poco largo Lo que voy a decir Es que Lo voy a tratar Lo más corto posible A ver, a ver Es que el espectador Siempre que vos Le des a elegir Entre una película Y una serie No siempre Quiero decir A nivel formato La persona que quiere Encariñarse con un personaje Ver qué le pasa al personaje Atraparse con una historia ¿Por qué la gente Ve ficción en la tele? Porque se engancha Se refleja Se reconoce En el personaje Que está Viendo O en algún personaje En otro no tanto Pero como que trata De compartir Y se siente parte Una serie Tiene más chance De que vos te sientas parte Porque lo vas siguiendo A medida que van pasando La cantidad de temporadas Que sea No, una, dos o tres Pero digamos Ya con que sea diez capítulos Uno se siente más parte Que yendo a una película Es como que El reconocimiento de la gente Va más de la mano Del formato serie Del formato Una historia Que te cuento Y que pasa Y que tenés que esperar Para ver otra cosa O sea, el identificarse Con el personaje Atraver los capítulos Es cierto Y una cosa Algo que yo Digamos Capaz es una tesis mía A ver si Matías coincide Ahora le tiro un poco La plota Matías le dice a Matías Matías le dice a Matías Que pasa mucho En la ficción nacional Esta cosa De basar la historia En el tipo común Tipo de barrio Que pelea por la mina Digamos Y por tener un trabajo estable Y el antagonista Suele ser alguien Sumamente Más inteligente Que él en general O se lo muestra así Suele ser empresario también Pero no importa Y están tendiendo las series Algunas Por lo menos Algunas que yo veo A poner personajes Casi como Sobre humanos Digamos Gente que es sumamente inteligente Que es sumamente Fuerte O tiene mucha destreza O ambas juntas Ahora vi la de Da Vinci Que el tipo es O sea es Da Vinci Y además te caga piñas Por ejemplo Claro Y como que Nada Como que no Son dos personajes Completamente opuestos A lo que se da en la ficción nacional Ahora se va a estrenar No sé Quique Esteban Va a estrenar Somos familia Otra vez Somos familia Por amor a vos Solamente vos El hombre de mi Todo esto Y internacionalmente Se está buscando Digamos A personajes Sobrenaturales Tipos que No sé Doctor House Sherlock Holmes Todos estos tipos Que son Tan más arriba de la media The Walking Dead Que se enfrenta contra los zombies No The Misfits Que es una serie Inglesa Donde los chicos Tienen superpoderes También Por ejemplo Estos los superpoderes La ciencia ficción Pero bueno Le dejo ahora la pelota a Matías A ver qué opina De todo esto Lo que es nacional Si hablamos de series Estamos unos pasos de atrás Aún Tal vez Ojalá Que esto en el futuro Se rediverta A mí me parece Presupuestario Sí Hay claros Hay ejemplos Tal a la tira diaria La novela El culebrón Venezolano Hecho argentino ¿Qué pasa? Este culebrón Esta novela Es mucho más barata De hacerla Y cuando a veces Se quiso O se quiere Meterle un elemento Sobrenatural A ese tipo de formato No funcionó El ejemplo claro Es el año pasado Cuando hicieron Esta serie Lobo No me acuerdo Por quién Quién era Que era protagonizada Quién era el logo Gonzalo Heredia Que era una novela Con un nombre Lobo en el medio No terminó De cerrar Pero a mí me parece Que estamos Un paso atrás En ese sentido Sale muy caro Hacer este tipo Este tipo de series Que es un presupuesto Que la televisión No maneja Y incluso es caro Para hacerlo En el cine En el cine De género Tenemos muy poco O sea por suerte Cada vez tenemos más En el año También estamos Como unos pasos detrás Pero me parece Que es por un nivel Presupuestario Yo creo que El público argentino Si se les diera Estas opciones O más opciones De una vez por semana En tal canal Tal serie Que le dieran La oportunidad De engancharse Con tales personajes En situaciones Fuera de lo común Fuera de lo que Estén acostumbrados A ver Para mí se engancharía Pero me parece Que todavía Nos faltan unos años Y más presupuesto Y unos sopes ¿No es cierto? También Y bueno La gente Vos que sos periodista Y crítico Te manda mensaje Y te dice Che, ¿qué va a pasar En la serie En la cuarta temporada O en la tercera temporada ¿Son de romperte las guindas? Las guindas Por ese lado No No, no me rompa Siempre que alguien Me pregunta algo Lo sé Más que seguís Por contestarlo La realidad También depende O sea El fanático El que se engancha Mucho con alguna serie Con, no sé El ejemplo paradigmático Hoy en día El que tenemos Trons Sabe ¿Qué pasa Si renuevan La temporada O no la renuevan ¿Cuándo arranca la serie? Eso Como decía Según Perdón Matías Pero podría ser Como una No tan populares Por ejemplo Hace un rato Tiki Que cancelaron Touch Una serie que a mí Me gusta mucho Protagonizada por Keith Fasselon Terminando la segunda temporada No sé si termina Hoy la segunda O el viernes que viene Y Puté Porque Es una serie Que me gusta mucho Y termina Y no va a resonar En tantos lados Muchos se van a enterar Cuando arranca la nueva temporada Si se encuentran Que no está en la grilla A veces pasa esto Con las series Pero bueno Si uno se mueve un poco En ese munillo En internet Siguiendo a tales sitios O a tales personas Va a tener Este tipo de novedades Y noticias Y bueno Obviamente Yo siempre que pueda Y me preguntan Respondo Ahí está Y siempre que pueda Lo vamos a sacar al aire Matías Porque la verdad Que esto es un tema Que da para Un poco más largo Es como un nuevo miedo El que se termina la temporada Viste Que se termine La serie La temporada Te asustás un poco Y yo recuerdo Usted cuando Te terminó Friends Yo me asusté Lloraba Por los rincones Lloraba Un poquito Bueno Matías Disculpe Que por suerte Se está teniendo Evidentemente Por grandes quejas Que hubo De fanáticos Que les cancelaron Sus series De un día para otro Sin posibilidad De darles Un final Todavía sigue pasando Pero ahora Pero ahora A nivel creativo Están más reparados A veces O sea Se enteran Un par de meses antes Si van a renovar La serie o no Y perfilan Dos finales alternativos Un final de temporada Y un final de serie Eso sucede Pero bueno No sucede siempre Entonces Adiós Donde Vienen las puteadas Después Bueno Matías Te agradecemos por todo Y nos vamos a estar comunicando Probablemente Durante el año Cuando quieras Bueno Muchísimas gracias Suerte en el programa Buenas noches Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma